Saludos a todos y siempre bienvenidos. Bueno, lo dicho en estos meses que quedan para las elecciones en Estados Unidos, para noviembre de este año, veremos absolutamente de todo. Y ahora el helicóptero que transportaba al presidente iraní Ibrahim Raisi cayó en las montañas y desapareció. En la tarde del 19 de mayo se supo que el helicóptero del presidente de Irán había realizado un aterrizaje forzoso en el noroeste de Irán. Se informó que el incidente ocurrió en la ciudad de Jolfa, cerca de la frontera con Azerbaiyán. Junto al jefe de estado también se encontraban a bordo del avión estrellado el ministro iraní de asuntos exteriores, Amir Abdullahian, y el imán Muhammad Ali Ali Hashim. Los equipos de rescate lograron establecer contacto con dos pasajeros del helicóptero del presidente. Así lo informó el vice de Irán, Moshen Mansouri. Posteriormente apareció en los medios de comunicación sobre la ubicación del helicóptero de Raisi en la zona de la aldea de Uzi, en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Sin embargo, las autoridades iraníes negaron la información sobre contactos con la tripulación. Tengamos en cuenta que el presidente iraní iba a visitar Armenia hoy, 19 de mayo, y iba a participar de la apertura de corredores de transporte en el territorio de Armenia. Pero, sin embargo, a último momento canceló esa visita. Saludos a todos.